La Asociación Villamariense de Ciclismo organiza un importante acontecimiento que se hace todos los años. ¿Le puede explicar a la gente? Como todos los años, ahora el 16, 17, sábado y domingo, nuevamente vamos en el viaje a Calamuchita, a Villa del Dique más precisamente, 160 kilómetros, pero este año es especial porque es la vigésima edición. O sea que llegamos a las 20 consecutivas, yo no fui a todas, pero hice 14 y se llega a las 20 ediciones. Hay 4 o 5 muchachos que han ido a todas, a eso les vamos a dar un premio especial, obviamente, pero también va a ser especial para el resto de los participantes que ya tenemos más de 90 inscriptos y estamos día martes, así que nos faltan todavía unos días más de inscripción, así que creo que vamos a superar holgadamente las 100 participantes de este año, como últimamente está ocurriendo. ¿Cuáles son los requisitos para quienes quieran participar? Yo pienso que un esfuerzo de esto, aparte de estar controlado, no es para que cualquiera se suba a una bici y salga a participar, a pesar de ser un paseo y no una competencia. Mirá, el promedio es que sale siempre todos los años de 25 kilómetros por hora, o sea que el requisito sería poder ir por lo menos a esa velocidad, uno que anda en bici, digamos, en la ruta, a esa velocidad más de 2 horas diarias. Yo creo que la persona debería entrenar todos los días, 2 horas diarias, con algún día de descanso, por supuesto en la semana, pero no más de 2 días de descanso. O sea que al menos 5 veces a la semana tenemos que subir 2 horas la bici y poder andar a 25 kilómetros promedio, no solo, sino con algún otro, ¿no es cierto? Entonces, si logramos hacer eso, 50 kilómetros en 2 horas, concretamente ese es el tema, entonces estamos en condiciones de ir a esta prueba. Obviamente que necesita por lo menos un par de meses de preparación, es decir, alguien que quiera o que esté inscripto en este momento, mínimamente desde enero hace que está arriba de la bicicleta. Bueno, ¿qué tiempo, por la experiencia que tiene usted, le ponen de acá a Villa del Lique? Son 6 horas arriba de la bicicleta, para hacer 160 kilómetros. Se sale a las 7 y 20 aproximadamente, nosotros decimos a las 7, pero siempre hay unos minutos de tolerancia. Generalmente se sale el 7 y 20 por la luz también, el 7 es todavía demasiado oscurito. Así que, y llegamos allá 2 y cuarto con un parate en Hernando y otro parate en Almafuerte. Tenemos una hora de descanso en esas 7 horas de pedale. Eso es bueno, porque pueden relajarse y además le permite seguir tomando fuerza para poder llegar, porque hay subida y bajada, después de Embalse hay subida y bajada. Después de Almafuerte ya comienza la subida, la cuesta del Quebracho, que es larga, es larga, bastante larguita, y después viene una cortita, pero muy pesada, que es la cuesta del Puente de las Vacas. Entonces, sí, esos son los últimos 30 kilómetros, que bravo. Lo anterior es llano, no hay tanto inconveniente. Bueno, pero es una cuestión de todos, acompañar a todos, me parece barrio, debe ser todo distendido, debe ser una linda jornada. Sí, hasta que comienza la subida, hasta que comience la cuesta del Quebracho, etc. Hay asociación. Claro, siempre pasa lo mismo, vamos charlando hasta allí, a partir de ahí ya no vamos tan charlando, vamos calladito la boca. Exacto, haciendo eso, respirando al máximo, porque necesitan, ¿no es cierto?, para, digamos, alargar la fatiga, para que no se venga pronto la fatiga, tenemos que prestar atención en la respiración y no tanto en la conversación. Bueno, proyectando a la Asociación Villamarín de Ciclismo, lo que tenemos después del ciclo turismo. Bueno, este es el inicio de las actividades del año, lamentablemente no pudimos hacer una prueba que queríamos hacer previa, ahí en el circuito universitario, pero por el mal estado del pavimento en la avenida Independencia no lo pudimos hacer, queríamos hacer un paseo en bicicleta para la comunidad, sobre todo para las mujeres y los niños, nocturno, con el verano, pero ya se nos fue el verano y no se repavimentó esa parte, entonces la suspendimos. A pesar de que lo pedimos en enero, no tuvimos respuesta por parte de las autoridades. Este inicio de las actividades deportivas de la asociación es la ciclo turismo y luego en mayo tenemos el homenaje a los que nos están, que ya es una prueba de competición tradicional de hace muchos años, que se viene haciendo, ese se va a hacer en el circuito universitario, así que esperemos que para ese entonces, para mayo, aproximadamente el 15 de mayo, se pueda hacer ya reparado en la avenida Independencia.